Atención, viene la pelota nuevamente para Bolaños, Daniel Morales El pase era de Pinto, Pedro que estaba de espalda, se va a dejar robar Pedro Atención, venía risa larga, termina de guapo ganando la pelota Pedro Sánchez La va a tirar por arriba para que corra Ángel Rocha Se viene el ángel del gol Rocha, atención Orozco, Manuel Estos dos juegan para Salito Cartagenero, termina ganando la posesión Manuel Orozco, levanta el centro, el segundo, ¡pulo! Solamente quería contar y ser estrella de fútbol La cancha de Chambacú, los tubos y la Alameda Ya que en mi recuerdo que da, no tenían ni para elaa ¡Gol de Bolívar! A los 30 minutos, señoras y señores de la segunda parte Orozco que termina ganando la línea de fondo Para levantar el... A pesar de tantos males